A veces tenemos un conteo muy breve, llevas una o llevas dos o llevas tres. Pareciera que tenemos un límite para perdonar a la gente y para poder tolerarle. Sin embargo, en una ocasión preguntó Pedro a Jesús, maestro, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi prójimo? ¡Siete veces! Y dice la Biblia en Lucas 17 a verso 3 y 4 dice, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Esto lo dijo Jesús.